AQUÍ TENEMOS UNA SORPRESA PARA TI. ÉCHELA. MIRA. ME DA MIEDO. ASÍ LUCERÍAS TÚ, HERMOSA. PONGA LA IMAGEN, POR FAVOR. AH. ACUÉRDENSE QUE YO SOY LA NOVIA FUJITIVA. CUALQUIER SE TE SALÍA CONTIGO. YO PUEDO SER EL MODELO, TE CASAS CONMIGO. SÍ, MI AMOR, POR SUPUESTO. AQUÍ UNA DECLARACIÓN POR MATRIMONIO. MUCHÍSIMOS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, DOCTORA CARLITA. TAMBIÉN. TAMBIÉN.